Que linda es la tierra mía Y al atardecer en el horizonte Surcando los cielos pasan las aves buscando el monte Nunca olvidaré las noches calladas De mi pueblo viejo con sus casitas iluminadas Que linda es la tierra mía Que linda cuando amanece Que linda es la tierra mía Que linda cuando amanece Todos los días salen sol y los cantos reverdecen Todos los días salen sol y los cantos reverdecen Y al atardecer en el horizonte Surcando los cielos pasan las aves buscando el monte Nunca olvidaré las noches calladas De mi pueblo viejo con sus casitas iluminadas Y al atardecer en el horizonte Surcando los cielos pasan las aves buscando el monte Nunca olvidaré las noches calladas De mi pueblo viejo con sus casitas iluminadas Segelera Sirias El pincる El pincel El pincel El pincel El pincel Gracias por ver el video